Gracias, qué bendición entrar a sus hogares por medio de este video, bendecir a todos los que están ahí conectados y además agradecer a Dios la oportunidad de celebrar en esta ocasión toda la confraternidad de pastores de Tierra Salta esta gran caminata del mes de las Sagradas Escrituras. Como ley de la República, pues celebramos esa palabra que viene a transformar la vida de las personas, la vida de Tierra Salta, la vida de Panamá, esa palabra que viene a cambiar vidas, a transformar una mente y a renovar los corazones. Y pues hoy estamos acá en el Club de Leones para dar culminación a esa celebración donde pues exaltamos la palabra de Dios con una poderosa palabra y los invitamos para que puedan compartir con nosotros este hermoso momento. Y algo muy importante que es que la nación donde Dios está es bienaventurada. Así que bendiciones a todos y sigamos hacia adelante con la mano la palabra de Dios. Ha sido un tiempo maravilloso, un tiempo especial de Dios. Hemos sentido la manera que Dios nos ha respaldado en esta caminata. Hemos visto una población evangélica que ha salido a la calle a darle honor a las Sagradas Escrituras. Hemos visto a una población cristiana que ha dicho a Panamá y también al mundo que en Panamá hemos creído en las Sagradas Escrituras y en lo que ella dice, enviando en este momento un mensaje a toda la sociedad, en la cual podemos decirle a cada uno de ellos que Dios creó una familia para que le alabemos y adoremos a Él. Por eso en este día han podido mirar a través de Tierra Alta TV cómo en la población hemos salido a alabar y glorificar el nombre del Señor. Muchas gracias. Sé que mucha gente está siguiendo estos medios y van a ser bendecidos y están viendo lo que está aconteciendo aquí en Tierra Salta Colcá. Que Dios bendiga, Dios les guarde, les cuide y que la bendición de Dios continúe sobre este distrito de Tierra Salta y todas las autoridades, tanto las que están como las que vienen en los próximos años. Y mandamos un mensaje de fe y de esperanza a cada uno de los moradores, a cada uno de los que están viendo a Tierra Alta TV, a los seguidores, que Cristo es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. Muchas gracias.